Si las almas gemelas existen, no es porque se encuentren, es porque se crean. Las personas se conocen, tienen un buen presentimiento, una buena onda, se enamoran y luego empiezan a trabajar en construir una relación. Con suficiente tiempo, amor y esfuerzo, dos personas se convierten en una sola. Hoy, cinco años después, el 1 de septiembre del 2023, estoy al frente de las personas que más quiero, casándome contigo. Enamorarme de ti fue tan fácil. Me hacía reír, me escuchaba, me enseñaba. Y poco a poco comenzamos a construir nuestra historia juntos. Durante los últimos cinco años, te he amado cada día más. Voy a empezar igual que tú, por el principio. Hoy, hace cinco años, no podía imaginarme lo feliz que iba a ser hoy. Y hoy no me puedo imaginar la vida sin ti. Y me parece surreal y el privilegio de mi vida, pensar que a partir de hoy no voy a tener que imaginarla así nunca más. Gracias por casarte conmigo. Te amo para siempre. De Coque hemos sido testigos de su relación con Vivi y sabemos que será un esposo amoroso y protector y que cuidará de ella con todo su corazón. Así que nuestro cuarto brindis por Coque, que siempre esté acompañado por Vivi, Miria y sus amigos. Salud. Tú siempre seguirás siendo la niña consentida de la casa. La niña consentida de la casa. La niña consentida de la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!